La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando la sexualidad femenina con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Lunitz. Y Elena Trujillo. ¿Qué tal estás, Elena? Bien, ya sé que estás bien. No, hoy estoy muy mal. Estoy muy mal porque... Hay que provocarla un poquitín. Porque, Clemos, ¿sabes qué hay personas que reprimen su goce? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te parece terrible eso? Sí. ¿Pero a quién no le pasa? ¿Todo el mundo es capaz de aceptar la dosis de goce que podría llegar a producir? Sería bonito, ¿no? Por eso digo que es algo un poco de ciencia ficción, ¿no? Por ahora, digo, en la vida que tenemos, si no pasamos muchos, así, muchos años de análisis para soportar las dosis de goce que nos puede llegar a dar la vida. Uy, 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 uy. Creo porque ¿cuándo hay goce, doctora? ¿Cuándo hay goce? Bueno, hasta la enfermedad se goza. Ah, bueno. Entonces, sí, ya con esto... Lo que pasa es que eso es un... Ya lo has dicho todo. Bueno, pero ese es un efecto. Es decir, es un trabajo posterior. En principio, uno viene a este mundo y se va construyendo y no tiene por qué tener una enfermedad neurótica. Es decir, no tiene por qué reprimir y buscar una salida diferente a la de poder realizar tus deseos. Pero, claro, la realización de los deseos más primitivos no puede ser directa. Es decir, que en el crecimiento va a exigir transformarse, modificar, modificarse y modificar las relaciones con el mundo. Nada va a ser como uno lo idealizó. Y ahí hay personas que pueden más con esta transformación y personas que no. Personas que quieren que las cosas sean como ellos las aprendieron o como ellos... Lo dicen que tiene que ser. Exactamente, como lo idealizan. Y ahí aparece la represión. Y aparece la transformación y uno va gozando, pues igual que hay personas que van torcidas por la vida, pues uno va gozando en situaciones que a veces te hacen sufrir, que a veces te hacen fracasar, que a veces, bueno, que ahí... Pero hablábamos de la represión del goce porque teníamos una consulta de una persona que nos escribía desde México. ¿Y qué dice? Claro, dice ella que tiene deseos. Sin embargo, es como si las reprimiera, como si escapara de ellos, como si temiera lo que en ella produce el goce. ¿Por qué pasa eso? Porque uno se escaquea de su goce. Es decir, que tiene deseos, dice quiero eso, quiero eso, pero en cuanto me acerco me escaqueo. Uy, eso es súper frecuente. ¿Ah, sí? Súper frecuente. Primero, porque acercarse a la realización del deseo supone, en primer lugar, transformarse. Porque todo, ya hemos dicho que todo no es como uno había idealizado. Punto dos, supone el encuentro con otro ser humano. Y eso ya hace que uno no dependa de sí mismo, sino que dependa también de otro humano. Entonces es entrar también en la salud de las relaciones con los otros. Y luego, cuando uno satisface su goce, Clemence Lounis... Porque el goce siempre es con otro. Sí. Tiene que estar el otro, ¿no? Claro, si no es... Si no es un goce autoerótico, se sigue llamando goce. Pero es autoerótico, es infantil. Ya entraría dentro de esa represión y esa inhibición, porque ya en cuanto uno tiene la metamorfosis de la pubertad y desarrolla su sexualidad adulta, tendría que necesitar a los otros, otros pactos humanos para gozar. Aunque uno esté en soledad en ese momento. Pero tiene que haber otros deseos que sostengan tu deseo. ¿Y qué ocurre cuando hay personas que detienen su goce frente a su realización? También porque no toleran que no sea como lo ha idealizado. Es decir, yo me encuentro con otra persona y esa persona no va a ser ni mía. No va a ser como yo había pensado y además va a haber una pequeña muerte en el goce. De hecho, el orgasmo se llama le petit mort. ¿Has visto mi francés como progresa? Le petit mort. Claro, y en el sentido que tengo que ser mortal para gozar. Y aquellas personas que huyen de la mortalidad... Bueno, pero es ser mortal, pero en ese momento, que tampoco dura mucho. Ah, a ver, veo que tú has procesado un poco esto de la represión del goce. ¿Cuántos años te análisis te ha costado? No, porque goce siempre tuve. ¿Dónde? En muchas cosas. Lo único es que después, porque ser capaz del goce sin castigarse después es otra cosa. A ver, ¿cómo sería eso? Que uno se castiga después de gozar. Claro. ¿Es una práctica religiosa? Casi, efectivamente, casi. Depende del dios de cada uno, porque hay dios más severos que otros. Entonces, cuando tienes un dios que no te permite mucho, que dice que en la tierra uno ha venido para sufrir, entonces que empezar a gozar va en contra un poco de esas ideas que... Jo, cambia de religión. Claro, por eso. Tener una religión o un dios que sea un poco más permisivo, que te permita gozar, que no te esté reclamando después el... Sobre todo cuando hablamos de dios y hablamos de estas cosas, tenemos que volver a insistir. Estamos hablando de los procesos psíquicos inconscientes. Es decir, que uno puede ir a la iglesia, uno puede haberse leído la Biblia, si hablamos del catolicismo, o de cualquier otra religión, pero es otro dios. Es el dios que representa nuestros deseos, que nos regula nuestros deseos. Es ese dios más parecido al superyo, a ese ideal del yo, que me exige más de lo que puedo cumplir y que, como tú dices, hay casos en los que... Bueno, hay muchas personas religiosas que son capaces de gozar, de gozar la ayuda que prestan a los demás. Pregúntale a Santa Teresa. Bueno, no lo sé, no se lo voy a preguntar. Es un poema. Ah, bueno, entonces vete a leer, ¿quieres decir? Bueno. Cuando no va a leer, conversa con el poeta. Sí, sí, sí. Y además sé que me has traído un poema parado. Así es cierto. Otro poema, pero ahí no nos vamos a Santa Teresa de Jesús, sino que vamos otra vez a Calilda Oliver Labra. Porque es una poeta, primero sigue viva, creo que en julio cumple 95, 96 años, vive en Cuba. Es una campeona. En Cuba, es una campeona. Y escribió unos poemas de amor muy bonitos. Bueno, este que voy a leer es un poema de amor. Se llama Declaración de amor. Y tiene un epígrafe que dice Make love no war. Pregunto si llevo cuar... Ah, pero mira, no es lo mismo que yo sabía. Perdona, pero... Hace el amor y no la guerra. Sí, bueno, eso... Es que la pronuncia o regula. Ok, de acuerdo. Make love no war. La especialista. Ok, genial. Entonces, digamoslo en español, que nosotros entendemos con el español. Entonces, dice... Pregunto si llevo corazón cuando despierto el peligro entre sus muslos, si me equivoco cuando preparo la única trinchera en su garganta. Por favor, no apuntéis al cielo con vuestras armas. Se asustan los gorriones. Es primavera, llueve y está el campo pensativo. Por favor, derretiréis la luna que da sobre los pobres. No tengo miedo. No soy cobarde. Haría todo por mi patria. Pero no habléis tanto de cohetes atómicos que sucede una cosa terrible. Lo he besado poco. Y está en relación con la crisis de octubre que hubo en Cuba. Bueno, ahí ella dice... No dice, lo he besado poco. Dice en el libro este... Dice, he besado poco. Que me parece mucho mejor. No sé, pero como estaba acostumbrada a leerlo, diciendo, lo he besado poco. No, he besado poco. Me parece genial. Es decir, que todavía tengo muchos besos para dar. Así que... Así que respondiéndole a la persona que nos ha escrito al buzón de correo electrónico lasexualidadfemeninarradio.com y que nos pregunta por esa represión del goce. En primer lugar, tomando este fantástico poema de Carilda, decirle que aún has besado poco, por tanto que aún te queda goce por delante, tranquila. Que está bien tu reflexión y darte cuenta de que hay un freno en ti frente al goce, que se puede gozar viendo un cuadro, se puede gozar besando, se puede gozar en el sexo, se puede gozar escribiendo. Que conviene producir una relación diferente con el gozar. Que a veces eso proviene de nuestra educación, de cómo uno gozó de pequeño y cómo también reaccionó frente a su goce. A veces había personas que no te dejaban libertad para experimentar y uno aprendió que todo era inhibirse frente a las posibilidades, por ejemplo. Que uno tuvo su pasado, pero que uno sigue creciendo y sigue aprendiendo y por eso tumbarse en el diván, producir ese camino donde uno sigue aprendiendo y sigue reescribiendo su propia vida, te va a permitir descubrir nuevas formas de gozar también. Como a la doctora le pasa. A mí le pasa también, sí, sí, sí. Me confieso. Yo también soy un sujeto humano sometido al psicoanálisis, sometido a las palabras, que también aprendo, que también me voy reescribiendo, que yo no soy la misma que el otro día, que ayer ni voy a ser la misma mañana porque voy a seguir transformándome, sometida a eso que no podemos dejar de ser, que somos sujetos del inconsciente, que aunque nos encantaría manejarnos con otro sistema que nos alejara de esta complejidad humana... ¿Para qué? ¿Para dar más valor a nuestra neurosis? Bueno, para negar la sexualidad. Bueno, negar nuestra mortalidad, porque la sexualidad hace referencia directa a nuestra mortalidad. Exacto. Y ese conflicto que tenemos con esta finitud es brutal, porque todo lo que se pone en marcha para hacer frente a esa situación de finito, finito. Leemos, aunque no goces, igual te vas a morir. Es terrible, es terrible, que además de que te vas a morir no goces. Por tanto, goza. ¿Pero por qué me dices eso a mí? Bueno, a ti. Se lo digo a María, se lo digo a Consuelo, se lo digo a Paquito. Y a Clemence también. Y a Clemence también. Además hay varias Clemence que nos escuchan, aunque tú no lo sabes. Eso sí, sí. Me escriben solo a mí. Sí, sí. Soy la otra Clemence y te digo que aprendo mucho. Muy bien, muy bien. Ok, genial. Entonces, de que el goce decías, la culpa. Porque hay una cosa que te acuerdas que decían que... Y entonces, ¿cómo hacemos con la culpa para tranquilizarla después del goce? Porque hay culpas que no se puede. Es decir que hay goce, hay culpa, es un sentimiento... Yo tengo algunos medios. ¿Qué es el medio? ¿Qué es el medio? O uno va a ir a buscar... ¿Cómo se puede formular entonces esa culpa, ese castigo que tenemos que influir? ¿Cómo se dice? Infligir a nosotros mismos. Bueno, pueden poner una pequeña hucha y cada vez que gozan mucho le sueltan 100 pavos en la hucha y a lo mejor la destinan para su formación. A lo mejor la destinan para un fin determinado. Es decir que cuando uno pone también algo, como uno está a veces muy apegado al dinero y le cuesta soltarlo, pues también uno es como un castigo. ¿No goce? Venga, pago algo y así. Hay como una transacción simbólica también. A veces te le puedes pegar unas cachetadas en el culo después de gozar mucho y así se calma un poco. Pero es mejor psicoanalizarse que luego ir sufriendo o generar peleas que a veces las parejas después de hacer el amor intensamente se pelean, discuten, están de mal humor. ¿Por qué? No porque no gozó. ¿Por qué gozó como una bestia? O más de lo previsto. Claro, o porque tuvo una fantasía de no sé qué y dices, coño, a mí me ha pasado esto con esta persona, Dios mío. Entonces no siento el goce. Es una manera de anular el goce. Porque después cuando le viene y dice, ah, ha gozado mucho. Que no, que no, ha gozado mucho. Es decir que es una manera de anular, de hacer como si no hubiese ocurrido. Lo mejor que leemos es que hay que olvidarse. Te echas un buen polvo, te lees un buen poema, tienes una buena sesión de psicoanálisis y hay que olvidarse. Tiene que ser inconsciente. Tienes que olvidarte, tienes que ocupar de otra cosa. Pasarlo a la acción siguiente. No regocijarse con lo que uno acaba de vivir. Cuando te regocijas ya, lo diluyes. Hoy le he hecho una frase. Dice, si le sigues echando tanta agua al vino, al final no vas a ver a vino. Pues igual, si le sigues dando tantas vueltas al coco y sacando las cosas de contexto, al final hace que todo el mundo sea tu puerca fantasía y no la realidad. Es mejor vivir la realidad. Es mejor enterarse de lo que uno piensa después de hablar. Así que me voy a practicar. Muy bien, pasamos a la actividad siguiente. Me voy a practicar. Muy bien, bueno, que lo paséis bien. Un abrazo a todos y hasta el próximo día. Pero les dejo el teléfono, el programa, si quieren, que yo sé que ustedes quieren. 0034-915596-436. Se llaman desde fuera de España, 0034-915596-436. Consulta de psicoanálisis, grupo 0. Y la sexualidad femenina radio, arroba gmail.com. La sexualidad femenina radio, arroba gmail.com. Los esperamos. Adiós. Les queremos. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal!